¡Suscríbete al canal! Un poder adquisitivo, un poder de compra de casi $1 trillion, un billón de dólares. ¿Pero realmente todos consumimos o tenemos un poder adquisitivo lo suficiente como compararlo con el ángulo? Definitivamente sí, Javier. Y es definitivamente una oportunidad muy grande hablar de esto cuando sobre todo las corporaciones americanas se preguntan en cómo salir de una crisis económica en la que estamos. Es un trillón de dólares lo que representa el poder adquisitivo de nuestro mercado. Y más allá de eso, las tendencias de crecimiento, contribuyendo al 53% del crecimiento de la población aquí, son números que son muy difíciles de ignorar. Pero tristemente muchas veces aquellos que están tomando las decisiones en las juntas directivas, en las grandes corporaciones, subestiman el valor y el tamaño de lo que nosotros representamos como pueblo hispano en Estados Unidos. Y ahí tocaste un punto clave, Liliana. Estaba leyendo incluso un escrito tuyo, y tú citas acá a Cantor Media, que en el 2010 se gastaron en advertising total en los Estados Unidos 131 mil millones de dólares. Solamente se pusieron en el mercado hispano 6,8 mil millones de dólares. O sea, el punto es, sí somos muchos, pero ellos no están poniendo la plata en esos muchos. Entonces la pregunta es, ¿es porque no nos conocen? ¿No nos estamos mercadeando bien? ¿O realmente no tenemos un poder de compra como otros mercados, como puede ser el asiático en los Estados Unidos o el mismo anglo? Mira, el poder adquisitivo está ahí. Los números no mienten. Y es la maravilla de lo que significan las tendencias, los reportes, las estadísticas, el censo. Yo muchas veces cuando hablo con los grandes ejecutivos, al ponerle los números en la mesa, muchas veces ellos ni los tienen a la mano para tomar decisiones. Muchas veces, tristemente, el estereotipo o una opinión personal en aquellos que están tomando decisiones en altos cargos de las corporaciones americanas, se atraviesa en el proceso objetivo y pragmático de ir a los números. La gran maravilla que tenemos en estos momentos es que los números del censo están fresquitos, recién publicados. En este año 2010 se hizo, en el 2011 se publicaron. Entonces los tenemos disponibles. Es cuestión de educarse y cuestión de que aquella percepción personal de los grandes corporativos sea reevaluada con números y con un pragmatismo que los lleve a ver la realidad del tamaño del mercado. Ahora, Liliana, corrígeme si yo estoy equivocado. Una de las percepciones que se ha creado mucho también es que nosotros somos consumidores de novelas nada más. Y tú sabes que ese mercado pues se va en productos de servicio, básicamente son productos como, digamos, papel, productos de baño, etcétera, etcétera. Y hay muchos que buscan un poder más grande en donde venta de autos, venta de seguros, venta de bancos, venta de servicios, que tiene un poder adquisitivo más grande. Lo que pasa es que la percepción que se ha creado es que todo está en la televisión de cadena abierta. Pero ahora con el desarrollo del cable, mucha gente es un poder adquisitivo mucho mayor. Entonces, ¿eso puede abrir la brecha también para que ellos se den cuenta que el poder de compra está en cable o estoy equivocado? No, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y sobre todo también con la adopción de nuevas tecnologías para consumir medios. Se abre aún más lo que tú estás diciendo, Javier. De que no solamente es un grupito pequeño que va a consumir la novela que me están importando de México, de Venezuela, de Colombia, de donde sea. Pero a través del cable y a través también de la distribución digital que existe ahora, a través de un iPad, de un iPhone, de las mismas páginas web. El alcance que se puede lograr, por ejemplo, con cadenas como CNN en español que trascienden a Latinoamérica, son mucho más grandes que el estereotipo de solo unas pocas cadenas tradicionales que transmiten novelas. Claro, Liliana, sacamos números. Disculpa que te interrumpa. Digamos, no es lo mismo llegar a millones de personas, pero con un poder adquisitivo de 17 a 20 mil dólares, a llegar a un grupo más pequeño, pero con un poder adquisitivo de 70, 80, 90, 100 mil dólares. Indiscutiblemente, esa persona te va a comprar productos más caros que lo que implica va a generar mayor venta, ¿o no? Exactamente. Y ahí es en donde viene la ciencia del análisis del mercadeo y lo que hacen los grandes estadistas aquí en los Estados Unidos que evalúan el mercado. Si tú empiezas a segmentar los diferentes grupos que existen, por ejemplo, el 62% de los latinos en Estados Unidos nacieron en Estados Unidos. Muchos de ellos se han educado en los Estados Unidos y está emergiendo una generación segunda y tercera de latinos que son profesionales y que muchas veces están bajo el radar de inversión de las grandes empresas porque una vez más llegamos al estereotipo aquel de que esa es una audiencia que tal vez no tiene el dinero, tal vez no tenga la educación, pero cuando vas a ver, ahí está. Igualmente con los muchachos que son bilingües, que están consumiendo medios tanto en inglés como en español y que están anhelando contenido un poco más sofisticado, más intelectual, en el que existe una oportunidad nueva de conectar a otro nivel con ese nuevo hispano que está resaltando ahora en la nueva comunidad latina y el nuevo perfil que nos... Estamos en una nueva evolución, Liliana. Las cosas están cambiando. Ya es Comcast, ya estamos hablando de Fox, ya estamos hablando de CNN. Ya no es el hispano de 1990 y del 2000, es el hispano del 2011 y del 2020. Liliana Gil, experta del mercado publicitario dirigido al público hispano y que se encuentra desde Nueva York. Fue un placer haberte tenido, Liliana. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier.